Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, déjame entrar en Final Fantasy VII. Para conseguir el logro o trofeo, tendremos que conseguir que Vincent se una al grupo. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta llegar a Nibelheim. Una vez aquí, entramos en la mansión y subimos a la segunda planta. En la segunda planta tendremos que abrir una caja fuerte con la combinación 36 derecha, 10 izquierda, 59 derecha y 97 derecha. Al hacerlo, comenzará el combate contra un jefe al que tendremos que derrotar. Tras acabar con él, recogemos la llave del sótano del interior de la caja fuerte y vamos al sótano de la mansión. En el túnel veremos una puerta que nos lleva a una zona en la que hay unos ataúdes y tendremos que examinar el que está en el centro para hablar con Vincent dos veces. Tras hablar las dos veces, seguimos por el sótano para encontrarnos con Sephiroth. Cuando acabe la conversación y amacemos de nuevo por el túnel para salir de la mansión, Vincent se unirá al grupo. ¡Gracias! 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 ¡Qué horror! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.